¡Wooow! En temporada de los elegidos, creo que era ¿Vale? Pero esta vino una vez en 2017 Y otra vez en temporada de los elegidos Por lo que parece O sea, no ha aparecido muchas veces Mucha gente quiere hacerse con esta armadura Y ahora podéis hacerlo tan solo con un engrama de hierro Fragmentos de leyenda y un poco de lumen ¿Sabes? Puedes caerte con todas las piezas De hecho con 5 engramas y algo más de fragmentos de lumen Así que genial, también puedes obtener las otras ¿Vale? Todas, de hecho, las armaduras del estándar de hierro Que es una de las mayores motivaciones de la gente Para jugarlo, la verdad Y ahora puedes obtenerlos todos O sea, todas las armaduras por completo Las armas no están todas disponibles ¿Vale? Bueno, mostrando un poco las armaduras por encima Todas cuestan lo mismo No están todas las armas disponibles ¿Vale? Faltan, por ejemplo, el pulsos El automático Pero la verdad que ya está genial que hayan hecho esta actualización ¿Vale? Hay un montón de recompensas que podéis obtener Del estandar de hierro Las armaduras que te dan merecen mucho la pena En cuanto a los estados Y en general merecen mucho más la pena jugar No solo por esto, sino también por las Y también recordad que ahora vienen todas las armas con rasgos origen ¿Vale? En el caso de estas, por ejemplo, si son suros o de otra fundición Podéis variar ¿Vale? Y vienen con nuevas ventajas Está bastante bien Esta temporada en particular viene el mordisco del zorro Que podéis obtener también como recompensas random al terminar partidas Con nuevas ventajas Y garra de jorun Donde la tenemos aquí Con nuevas ventajas también Lo podéis obtener al terminar partidas Y el resto de armas que habéis visto Por cierto, este emblema Es nuevo también, como veis es una bestia cabal Representando un poco la alianza de Lord Shabbat Con los cabal Ahora que trabaja con ellos También hace estandartes cabal Se podría decir Y los emblemas cuentan un 50% de cara a la reputación Como veis ahora se obtiene antes en el nivel 16 Y han hecho otra serie de cambios a la reputación Que hacen que sea todo mucho más bien ¿Vale? O sea, la temporada anterior La gente se quejó muchísimo del estandarte de la reputación Hicieron cambios importantes Y ya con esta actualización Se siente mucho mejor Si os fijáis Aquí os explica Cómo funciona el modo Esta vez tenemos control ¿Vale? Y esta vez habrá 3 estandartes de hierro por temporada ¿Vale? Tenemos este que es control El siguiente será erupción Y la última semana La semana 9 será fortaleza ¿Vale? En cualquier caso Lo importante es farmear ¿Vale? Y como veis Esto aumentará vuestra Vuestra reputación ¿Vale? Como veis Aumenta en 1,40 Bueno, tengo el 1,40 Pero puedo aumentarlo Completando los desafíos ¿Vale? Todos los desafíos Están desbloqueados para el viernes ¿Vale? Cada día se va desbloqueando un desafío El viernes se pueden completar todos ¿Vale? Como veis También cuenta el equipamiento El estándarte usado Y también el emblema Si por ejemplo Me equipo este otro casco Que si le quito el ornamento Como veis Es del estándarte de hierro También me cuenta ¿Vale? Aunque tenga el ornamento puesto Si nos vamos ahora Como veréis Tengo el Ahí está 2 de 5 Aunque tenga el ornamento puesto Y el emblema Es súper importante Y os pongáis el emblema Porque como os digo Es un 50% más De reputación Solamente con el emblema ¿Vale? Así que si ahora Nos volvemos aquí Como veis Ha aumentado un 2,70 Los puntos que obtengo Y me puedo poner Otras 3 piezas Del estándarte de hierro Además de completar Los desafíos Hasta el viernes ¿Vale? La puntuación Es Es una locura Ahora mismo O sea Una vez obtienes Ya todos los desafíos Y demás Anteriormente Había que farmear Como 80 y pico O 80 y pico partidas Para reiniciar el pase Ahora es prácticamente La mitad o menos Con estos cambios Y si le sacas partidos A la armadura Del estándarte de hierro Que ahora es más fácil Farmear En particular la que quieres Y Y demás ¿Vale? Y como os digo La armadura que os dan El estándarte Merece mucho la pena Por los estados Así que es Perfecto Ahora Bueno casi perfecto Es decir Ha mejorado mucho Vamos a dejarlo ahí Seguramente puede mejorar más No pero Lo que si es Recomendado es que Farmeéis Esa armadura Con buenos estados Y en particular La que queréis Ahora que se pueden obtener todas Así que compartidlo con los palmas ¿Vale? Avisad a la escuadra Ir a farmear unas cuantas partidas Ir a jugar Básicamente En plan ahora Digo yo Que tan solo con las armaduras Que podéis obtener todas Merece más la pena Así que Decidme vosotros Si vais a farmear El estándarte Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor semana A tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno otro se va a saberlo Ves a verlo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!